Y así fue nuestra presentación en el International Colombian Festival 2023 en Washington DC. Agradecemos a toda la organización de este magno evento por permitirnos compartir con ustedes lo que nos apasiona, la música. Síganme en mis redes sociales y nos vemos en el año que viene si Dios nos los borró. Gracias por ver el video.